Oigan, he estado todo el día con el pelo parado. Me voy a quitar esto porque no se me aplaca, miren, no me va a pasar. Y así con el pelo parado comenzamos este video. Hola, ¿qué tal? Soy Sandi Ael y hoy tenemos un video con muchas piernas. ¿Por qué hay tanta pierna aquí? Vamos a ver qué es lo que están viendo. Vamos a estar de meches. ¿Qué están viendo? Ah, están viendo anillos de plata y colgantes de plata. En México este tipo de puestos son muy comunes en el centro, en los parques, pero acá en Japón no tanto. Igual en Tokio sí es más común verlo, pero a mí se me hizo muy raro verlo. Hace mucho que no veía un puesto así. Y hoy vamos a tener un video sobre todo de tienditas. Vamos a ver qué usmeamos por aquí, qué encontramos por acá. Vine a la tienda de Disney porque precisamente hace unos días hice un video de la Blanca Nieves cancelada. Por si no lo han visto, pasen a verlo. Y vamos a ver qué encontramos. Y pues encontrándome que Outdoor hizo una colaboración con Disney y había muchísima gente que vino en compra de estos artículos. Y encontramos muchos artículos de Disney. Esta tienda en la que estoy es realmente muy pequeñita. Hay tiendas muchísimo más grandes con más artículos, pero podamos a ver qué encontramos. Yo a este peluche sigo sin saber qué onda con Disney, cuándo salió, cómo salió y por qué salió. Si alguien sabe, cuéntenmelo. Así como yo les cuento, ustedes también cuéntenme a mí porque ese peluche nomás no le encuentro por qué. También hay cosas de electrónica, este mousepad. También tenemos la sección multicolor del orgullo gay. Recuerden que Mickey Mouse apoya a todas las personas. Desde el 2018 tienen estos diseños. Me gusta mucho la taza. Y también esta que es un tarjetero para poner la tarjeta del tren. Y otras tarjetas que tiene este sistema para que rebote y no se te pierda. Me gusta mucho, pero bueno, yo no uso tarjetero. Y estas cosas que están en el 50% de descuento. Esa es una bolsa así como misteriosa. ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, no es tan misteriosa. Tenemos un peluche y otras cositas más. También tiene su sección de maquillaje y cosméticos. ¿Ustedes lo comprarían? Pues no sé, porque déjenme les digo que en este video va a haber más cosméticos. Así que echen un vistazo y me dicen cuál quieren de todos los que les voy a mostrar. Y esta me encantó porque yo nunca tuve esta bola de agua. Siempre fue mi sueño, Guajiro, tener una bola de agua. Y ahora que la tuve se rompió. Así que mejor me espero un rato más. Pero me encantan estos vasos. Y acá hay otros vasos diferentes. Estos también me gustan como con agüita y confetinta o como le dicen purpurina. Me encantan estos vasos. Y por fin me encontré a la Blancanieves. Realmente a esto vine a ver si ya la habían cancelado de verdad. Y no encontraba ningún artículo de la Blancanieves más que esta muñeca. Encontré de todos los personajes menos de Blancanieves más que esa muñeca. Así que me está dando el pendiente si realmente la van a cancelar. Y aquí están las cosas de papelería. Y uy, salieron unas tijeras por acá. Y acá sale un sacapuntas, un borrador y unas cintas. Vean nada más que nice. También ya saliendo de la tienda porque es muy pequeña. Me encontré unas pijamas de Pokémon o ropa de casa. Ropa para dormir. Ustedes como le dicen. Y este artículo que es el que estoy utilizando, el G9. Que ya les había hecho un review de este artículo. Pues aquí lo venden para que vean que pues sí es muy famoso ya por acá. También me encontré esta tienda de Chinchan. Yo sé que en España y en México es muy famoso. Díganme en qué otro país también vieron Chinchan. Y pues aquí están las galletas de Chinchan. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Este que es un llavero y atrás viene una toalla. Me gusta porque ahora viene ya el calorcito. Y esas toallas, bueno, esta que venía en ese llavero son toallitas de esas refrescantes. Y recuerden que aquí aman las toallas porque siempre tienes que traer una toalla en tu bolsa. Desde niños te dicen que tienes que traer una toalla en tu bolsa. Y todos aman las toallas. Vivan las toallas. Alalala. Y tenemos aquí ya velitos súper gigantes. Igualmente para las tarjetas del tren. Y unas gorras bien bonitas por acá. Y esta bolsa de Chinchan para el mandado sí que me encantó. Si te gusta el Chinchan dime en los comentarios si quiere que me dé una vuelta a Cascave que es donde vive Chinchan y me doy la vuelta. También me he encontrado una tienda especial de Rony Kenshin. Aquí tenemos las espadas. Unos vasos tequileros. Que rico. Una almohada para que te duermas con el Rony Kenshin. Y un abanico. Y así como también Hello Kitty. Aquí tenemos un video ya también de Hello Kitty. Pues una colaboración. Y también con Tom y Jerry. Tienen Tom y Jerry de Sky. Ay que bonitos. Y me he encontrado esas máquinas Gashapon. Alguien me pedía que le pusiera fotos de carritos. Pues aquí está. Como no. Aquí está. De Caterpillar. ¿Quién trabaja en Caterpillar? Este teléfono yo lo tuve. Lo necesito en mi vida. Yo lo necesito. Voy a venir después por uno. Yo quería este. Siempre quise este porque es una cámara. Y puedes así poner la foto así como que para grabar. Y este que era una televisión también. Pero el que yo tuve era este. Ay que bonito está. Y ya saben como Japón. Todo el mundo necesitamos una bolsa de pescado. Para poner nuestros lápices y nuestras cositas. Y aquí estamos en una tienda de 100 yenes. Me encontré este para hacer huevos. Tengo unos en la casa que ya ni usaba. Así que ya pronto les traigo un reel. O un shorts. No sé. Es que es más fácil poner reels que shorts. Aquí en YouTube es más fácil poner un video. Y en Instagram es más fácil poner un reel. Y vean me encontré este hermoso pequeño. Un pequeño empaquecito de aceite de oliva. Pero la verdad es que no era de España. No sé de qué país era. Y también tenemos esta tarjeta. Es como la que veíamos hace rato. Pero bueno se ha costado 200 yenes. Es más económico. Igualmente de Mickey Mouse. Y ahora si estén listos porque ya viene el maquillaje. Tenemos un montón y montón de tiendas aquí de maquillaje. Y puedes utilizar el maquillaje para que veas si te gusta o no. Y te dan estas cositas que son totalmente gratis para que hagas la prueba. Y no le estás metiendo el dedote al maquillaje. También tenemos siempre o vamos a tener siempre para poder probar. Y vamos a ver este color. Qué tal nos queda. Tiene como brillitos. Y este también como rojito. Y también son como brillitos. No creo que pigmenten mucho. Solamente son brillitos. Aquí está la prueba. Tengo este que se me hace que pigmenta muchísimo más. O si se ve luego la diferencia. Y también tiene sus brillitos acá de este lado. Vamos a ver qué tal está. Aquí está mi mano. Aquí están los brillitos pasados. Y no sé si se ve. No, no se ve nada en la cámara. Bueno, pero así se veía un poco más. Y bueno, ya no hay. Pero también te ponen ahí un desmaquillante para que te desmaquilles tu mano. Y también te ponen para el foundation. ¿Cómo se dice? Bueno, para la cara y para que te desmaquilles. Y por supuesto que te quites los virus del coro. Aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Ya no tengo el peinado. Ya se me aplacaron los pelos. Y aquí también tenemos más para que puedas probar todo el maquillaje. Y compres maquillaje. Porque mucho maquillaje a la venta. Tenemos también aquí perfumes. Perdón, el chiquichiqui chiqui chiqui. Son los focos que pues así sale en la cámara. Y esto que no sé qué es. Pero estaba muy nice el lugar. Y había gente aquí. La verdad es que no sé qué es esto. Va a haber muchos videos de tienditas porque hace mucho tiempo que no salgo a tienditas. Siempre me estaba dedicado pues a la casa. Y ahora que tengo tiempo, pues vamos a ver tiendas. Y aquí está la papada. Perdón, en la papada. Encontré flores para el día de las madres. Hagan las cuentas. Ay, perdón. Me equivoqué la vez pasada en el video pasado en los yenes a dólares. Recuerda solamente quitar dos ceros y se convierten en dólares así como por arte y magia. Me confundo con los pesos mexicanos y andaba diciendo precios que no. Por ejemplo, miren, me encontré Sakura. Ya no tengo ningún pretexto para no hacer nada de Sakura. Y esto es como que Sakura triturada. Esta tienda es de como muchos de cocina. Harinas y un montón de cosas. No se están bien. Esto también me lo encontré. Y yo creo que ya queda como para pescado, comida de pescado. Pero ya encontré una receta y se las voy a traer próximamente. También me quedé que les iba a traer esta receta y nomás no se las traje. También ya me voy a poner las pilas. Este que cuesta 18 dólares. Recuerden quitar dos ceros. Miren, 1, 8, 7, 0. Quitamos dos ceros. 18 dólares. Es almendra. Qué rica almendra. Y esta sí se me hizo un poco caro. Que son... Que es pistache, pero muy verde, verde. Y vamos a ver la sandía. ¿Cuánto cuesta? 5 dólares. Esta mini sandía y el mini melón. Igualmente 5 dólares. Vean mi mano. Y eso que no soy manona. Pero este otro melón cuesta igualmente 3 dólares. Y de hecho que es el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen un aparato que pueden medir lo dulce sin necesidad de abrir la verdura. O en ese caso la fruta. Y la fruta más dulce pues la dan más cara. Y aquí tenemos otra tienda de Dior. Vamos a abrir. Ay, qué monicio. No tengo nada de Dior. ¿Quién tiene algo de Dior? Miren tú, 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 tú. Está padre andar aquí husmeando todos los cosméticos. Tenemos aquí también un polvo protector. Y más, más maquillaje. Este me gusta el empaque. ¿A ustedes les gusta el empaque? Todo esto lo puedes probar. Esta es otra tienda de las que estábamos hace rato. Es una tienda diferente. Este es de Art Class. Es para pues que tengas la cara más pequeña. Y también este es un tipo de sombras. De hecho aquí viene Try Me. Que por lo general lo que diga Try Me lo puedes probar. Lo que no, obvio no lo puedes abrir porque es nuevo. Y aquí para ver qué uñas te gustan más. Qué color te gusta más. Vamos a ver. Y este es un gloss súper bonito. Y como detalle déjenme les cuento que muchas marcas de maquillaje casi se iban a la quiebra por el coro. Ya que mucha gente pues ya no se maquillaba. Entonces ya no compraba maquillaje. Porque pues ya no salían o no se les veía la cara. Me encontré las Lays. Vean nada más qué rico. Nada más que hoy no me voy a comprar porque ya tengo un montón de pistaches. Y estos abanicos que ya se viene el veranito. Oigan ya empezaron las lluvias de verano. Terminan las lluvias y puff nos vamos a morir de calor. Vean esas gomitas qué hermosas. Quiero hacer un video de probando dulces así extraños. Bueno para mí estos son dulces extraños porque ya no estoy acostumbrado a verlos. Y los dulces de calamar son ya para mí los dulces normales. Vean cuántas gomitas hay por aquí. Este tipo de tiendas de importación me recuerda mucho mi infancia. Porque a veces nos íbamos a McAllen, Texas a comprar. Se dice que en México que todos los del norte se van a Texas a comprar. Bueno no solamente a Texas sino a toda la región esta del norte de Estados Unidos a hacer sus compras. Y yo creo que sí es muy común. Vean estas paletitas de... ¿Qué son estas? Los ponis. Los ponis vienen tres paletas de ponis. Lollipop Ring. ¿Quién las ha visto? Están buenas. Díganme para comprarlas porque se ven interesantes. Los Jopoki. Este ya es muy sabor japonés. Menta y mayo. Que es hueva de pescado con mayonesa. Y los estos que son chilosos. Que sí son edición coreanos. Estas long chips me llamaron la atención. Porque no sé de qué país son. Vienen unos nombres escrituras extrañas. Parece como de Arabia. No sé. Y estas sí me gustaron porque son mini mini chupa chups. De que no le quieres dar el dulce al chiquillo porque se le lastiman los dientes. Se le pican. Pues le das esa y ya. Y como les digo aquí puedes probar un montón de crema. Y pues les comento que huele muy bien. Aquí también tenemos unos toppers. Este tipo de toppers casi no se usan. Se hacen muy grandes. Aunque me gustaría comprar uno para hacer mis toppers. Mis ventos para los videos. Porque luego las cajas que yo utilizo son muy pequeñas. Y ya me encontré. Yo quiero esta pluma. Siempre la he querido. Pero tengo un montón de plumas que tengo que utilizar. Tengo una caja llena de plumas. Y de hecho quiero regalar un montón. Y sigo con una caja llena de plumas. Así que tengo prohibido comprar plumas. Pero ninguna de mis plumas es tan bonita como estas plumas que están viendo ahorita en sus imágenes. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y aquí tenemos la sección de Snoopy. Amamos a Snoopy. ¿Quién no ama a Snoopy? Pónganme a quien no. Y lo regaño. Bueno, tenemos aquí también esta pequeña silla de Snoopy. Con un pequeño Snoopy. También puedes tener un foco o una gota de lluvia. Y aquí hay muchas cositas de Snoopy. Esas que son como cajitas. Y quieres ver que te sale. Vean, aquí está este maquillaje. ¡Qué bonito! Se parece a la pluma de hace rato. Ese se me lo pudo comprar. Este es un brillo para los ojos. Y también tienen como para las pestañas. Pero de las pestañas no estaba como que alguien se lo rateó. Vean, el brillito para los ojos. Y vean este qué bonito está. Son angelitos. ¿Qué marca es? No sé, no me fijé. Pero vean estos qué bonitos están. Son angelitos blancos y angelitos, bueno, un poquito más negritos el envase. Pero son labiales. Y aquí dejamos el video. Después de haber usado mucho este mini tour de tiendas acá en Japón. Son tiendas que están así en los pasillos. Tú pasas, están esas tiendas ahí. Para que consumas lo que te guste. Y espero pronto volver a salir como que un poquito más a Tokio. Porque ahorita está un poco, pues, el coro. Se van aumentando los casos. Empiezan las lluvias. Pero espero pronto traerles un video de otros lugares. Nos vemos. Cuídense en salud muy grande. Los quiero mucho. Recuerden su like y su comentario. Bye.